Pongo a llorar, ¿no? ¿Dónde está? Una mala noticia. Para mí las malas noticias son bendiciones destrazadas. Y sentí como que algo me picó en el corazón, ¿no? Dije, no. Bueno, pues fíjense que mi papá me lleva... Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las manos... A través de redes sociales, el querido actor Eduardo Verástegui dio a conocer una muy triste noticia. Y es que su padre, José Jesús Verástegui Treviño, partió de este mundo. A través de un largo pero muy conmovedor mensaje, El productor y actor despidió a su querido padre, reconociendo grandes y admirables atributos. Con sus palabras, el actor describió todos los sentimientos que está teniendo en este difícil momento. El que fue un gran galán de telenovelas hace algunos años. Después transformó su vida para seguir el llamado de Dios. Hace algunos días, él mismo había dado a conocer que su padre tristemente se encontraba muy enfermo. Por esta razón le solicitó a sus seguidores que rezaran mucho por él. Ahora su padre ya no se encuentra con nosotros. Y esto mismo lo dio a conocer el actor con las siguientes palabras. Papá querido, mi gero, mi maestro, mi compañero y amigo, ya estás en brazos del padre. Tu partida me llena de d***, pero siento mucha paz porque tengo la certeza de que mamá María te está abriendo las puertas del cielo. Solo puedo agradecer al señor que me haya bendecido de tal modo al tenerte como padre. Eduardo Verástegui dio a conocer que su papá partió de este mundo con 72 años de edad. Él aseguró que jamás se rindió y fue un gran hombre en vida. En este mismo mensaje, Eduardo Verástegui agregó. José Jesús Verástegui Treviño, mi papá, acaba de partir a sus 72 años. Trabajador incansable y fuerte. Siempre honesto, nunca te rendiste ante nada. Me quedo con tus manos apretadas al rosario todos estos días. Con tu amor interminable de padre, de esposo, de abuelo, de amigo. Con tu fortaleza de l***, con tus convicciones inquebrantables y tu enorme amor por tu tierra mexicana. En este mismo mensaje, Eduardo le agradeció profundamente a su padre por literalmente haber estado toda su vida. De igual manera, dio a conocer unas cuantas palabras llenas de sentimientos. Agradeciéndole a Dios por haberle dado la gran oportunidad de tenerlo a él como papá. En este mensaje, él continuó escribiendo. Gracias papá por marcarnos el camino a seguir. A mi mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos y a tus sobrinos. Te amo. Hoy rezamos juntos tu último rosario. Y esa es una gracia más que me regaló el Señor. Eduardo mencionó que su padre se fue rezando el rosario. Una forma en la cual él también quisiera. Partir de este mundo. El actor dio a conocer que su padre partió de este mundo justamente rezando el quinto misterio. Horas antes de anunciar la triste pérdida de su padre. El actor mostró a través de sus historias de Instagram una fotografía de cuando era muy joven. En ese momento, él conquistaba todas las telenovelas mexicanas. Junto a su querido y adorado padre, el cual hoy despidió. Una de las hermanas del actor también se tomó unos momentos para despedir a su padre en sus redes sociales. Y es que justo días antes habían pedido oraciones para él. En ese mensaje se escribió lo siguiente. Gracias por todas sus muestras de cariño. Dios se manifiesta por medio de todos y cada uno de ustedes que ha estado rezando por mi papá. Nos sentimos confiados de que vamos a salir de esta. Agarrados de la cruz y de sus oraciones. Han sido los días más a***** antes de mi vida. Ver a mi familia es c***** la incertidumbre. Ver el monitor para ver sus signos vitales cada cinco minutos. Ver sus pequeños avances son la alegría más grande que sentimos. Por favor no dejen de orar. Como era de esperarse, el actor y su familia recibieron muchísimos mensajes de condolencia. A los pocos minutos de haber publicado estas palabras. Sin duda alguna, un momento demasiado triste para el también productor y para toda su familia. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.